Por favor, deténgase aquí. No quiero que el señor Duño me haga llegar en su compañía. No sabría cómo responder a sus preguntas. Como usted quiera, Alicia. Gracias por ver el video. Si es cierto lo que usted me dice de que no me quiere, Alicia, y que lo único que siente por mí es gratitud, entonces ¿por qué llora? Dígame, ¿por qué? Aunque sintiera tanto, o mucho más lo que usted dice sentir por mí, entienda que eso no puede ser, viejo. No puede ser. Antes de ti no hay nada, nada que cueste una lágrima, antes de que el abismo, antes dolor y gente, antes de un cuerpo inerente, de todos el alma por no conocerte. No falla ninguna de las presentaciones de Panterita, ¿no es verdad, doctor Pantoja? Yo soy capaz de perderme de lo que sea, menos de contemplarla a ella porque es de locura. Por ella soy capaz de interrumpir un paso en la criminal. ¿Ya averiguó por ella? ¿Ya sabe dónde vive? No, hombre, no, nada, nada. Los compañeros de ella son demasiado celosos, todo el tiempo la están vigilando. No he podido sacarles una palabra. Pero cuéntenme, don Hipólito, ya le entregó el ramo de colores que le traje. Debe estar en su camerino. Bueno, necesito que te haga otro favor, que le entregue esa cartita. Yo se la daría personalmente, pero me da miedo que me rechace. ¿De verdad está muy impresionado con ella? No, no. Igual que Diego Blanco, como que le quedó gustando, porque él no frecuentaba este lugar. Permiso. Me encanta tenerlo por aquí, Diego Blanco. No pensé que viniera tan rápido. Pues ya lo ve, don Hipólito. Me aserté por aquí para tomarme un par de copas. Y de paso ver a la cantante. ¿Le gusta? Sí, muchísimo. Es una gran artista y se nota que va a tener mucho futuro. ¿Sabes? Lo noto de caído. Tengo algunos problemas, don Hipólito. Y honestamente, sí quiere estar solo. Me gustaría invitarlo a un grano. De veras, se lo agradezco muchísimo, pero quiero estar solo, la verdad. Disculpe. Antes de ti, la vida no era vida sin ti. Antes de ti el silencio, antes un día de lice, hoy me llevas al cielo con un beso tibio, y no tengo las noches porque estás contigo, y me vuelves a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no iremos A nosotros no nos gusta asistir a la inauguración de hotelitos pendejos Además cuando han invitado hasta el gato Nosotros somos personas selectivas Bueno, si cambian de opinión Me avisan porque me encantaría acompañarlos ¿Cómo es posible que inviten a esa vieja canzona? Y en cambio a nosotros que somos gente importante nos menosprecian Ay, no te mortifiques papito En vez de sentirte ofendido Deberías atender las peticiones de doña perfecta Viajar a la capital a investigar ese asunto de la tal Alicia Guardiola Eso es lo más importante en este momento De buena gana me iría ya mismo Ojalá pudiera encontrar algo para hundir en el mazo oscuro de los calabozos a Alicia Guardiola Y así desquitarme del desplante que nos está haciendo Ojalá pudiera colocarla en su sitio Pues sí, es cierto que a ustedes dos les llegaron esas invitaciones Y yo las rompí Porque me parecieron la ofensa más grande de la vida ¿Acaso ustedes no hubieran hecho lo mismo? ¿O es que alguno de los dos pensaba asistir a la inauguración del hotel? Pues debiste respetar que las invitaciones estaban dirigidas a Diego y a mí Puedes estar tranquila por mi parte Porque de todas maneras no pensaba asistir Pareciera que Diego no piensa lo mismo ¿No es así? No voy a contestarte mamá Porque lo único que me preocupa en este momento es mi trabajo en la finca Además tengo tanto que hacer que mejor me marcho ahora mismo Y no pienso regresar hasta la próxima semana ¡Hasta la próxima semana! ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡Espera, tío Llego! ¡Espera, tío Llego! ¡Espera, esperate! ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Cómo así que no vuelves sino hasta la otra semana? ¿No te preocupas por nosotros? ¿Cómo haremos por haber a nuestra mamá? Si tú estás, van a haber muchos problemas con la abuela Pues yo lo siento muchísimo, niños Pero no tengo la menor intención de regresar al pueblo Así que si Alicia quiere reunirse con ustedes Va a tener que venir ella misma a buscarlos a esta casa y por su propia cuenta ¿No has entendido? Que se las arregle como pueda Admítalo, don Diego Usted está despechado y por eso se está comportando de esta manera Ya te dije que no estoy despechado, Gerubín ¡Claro que lo está! Usted pensó que todo sería fácil con esa señora Y claro, como no está acostumbrado a que ninguna mujer se le niegue No soportó que lo rechazara ¡Eso no es cierto, carajo! Está bien, don Diego No es cierto Disculpe por meterme en lo que no me importa ¡Gerubín! Disculpe Queda ese momento, por favor Necesito desahogarme con alguien Me imagino cómo puede sentirse, don Diego Pero no sufra Piense que ella oró con más conciencia Porque la situación no es nada fácil Y ella sí ve más allá de lo que usted no quiere mirar Si sufro no será por su desprecio, Gerubín Porque yo no me siento despreciado A pesar de lo que Alicia me dijo Estoy seguro de que ella sí me quiere ¡Don Diego! Yo sé que me quiere, Gerubín, aunque lo niegue Pero tiene miedo Ese condenado miedo que le impide ver la realidad Porque sus hijos están de por medio Eso la cobarde no le deja ser sincera contigo Pero voy a cambiar de táctica, Gerubín Y voy a utilizar otros medios para hacerle entender que yo sí le intereso Porque yo le intereso, Gerubín Estoy perfectamente seguro de que yo sí le intereso Ya tienen todo preparado en ese dichoso hotel para inaugurarlo esta noche No conozco el interior Pero a buscar por la entrada el lugar es ostentoso El viejo riñón debe haber invertido una verdadera fortuna en esa remodelación Debe tener mucho dinero Y como no sabe en qué gastárselo Lo está despilfarrando Ayudado, claro, está por Alicia Guardiola Que seguramente debe estar sacando provecho del asunto De eso no le quepa la menor duda Esa mujer es una calculadora Y la debe estar manipulando como se le da la gana Pues que eso no es todo, doña Perfecta También cambiaron la fallada de la casa Cuando fue así por ahí no la va a reconocer Se quedó completamente transformada Como si eso pudiera transformarlo a él Estos no son más que alardes y excentricidades Que muy pronto se les van a venir al suelo Porque ni Justino riñón y muchísimo menos esa mujer Van a poder mantener la empresa en la que se metieron Es que van a sostenerla Mantener un hotel no es tarea fácil Van a tener un fracaso estruendoso El viejo riñón no se imagina la barbaridad que ha cometido Al confiar en esa expresidiaria Que de todo podrá haber aprendido en la cárcel Menos de negocios Laurentino ha pensado en lo que le dije Va a investigar el motivo por el que la dejaron libre Viajaré esta misma tarde Pero le confieso que lo hago solo por complacerla Porque dudo que se pueda hacer algo en contra de esa mujer Yo tengo una esperanza y necesito que usted me ayude Por mí y por mis nietos Y hasta por Diego que cada día está más desorientado con esa mujer No le puedo garantizar nada, doña perfecta Es que en estos casos donde hay sentencia definitiva Lo único que puedo hacer es solicitarle al secretario del tribunal Que desarchive el expediente para examinarlo Pero antes desde luego tengo que recoger todas las referencias Y la fecha Gracias.